¡Gracias! En tu Biblia, ahí donde estás, o si no puedes verlo en pantalla, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1. Aquí hay un pasaje súper interesante, una perícopa, muy interesante la palabra, con una profundidad muy fuerte para cada una de nuestras vidas, que yo estoy seguro que en esta mañana Dios te va a bendecir, Dios te va a hablar. Pero solamente le vamos a pegar una pequeña rascada, un pequeño zarpazo, por así decirlo, a la palabra de Dios, sacar un poquito de lo que hay aquí en estos versículos, pero quiero y deseo que sea de bendición tanto como lo ha sido para mí. Juan, capítulo 3, verso 1, dice así la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie, porque nadie, di conmigo nadie, nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ya no te asombres. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? O sea, Nicodemo seguía sin entender nada, ¿eh? Respondió Jesús y le dijo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto. De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino que, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén y amén. Lo he dicho, este es un mensaje, esto es un texto muy profundo, muy, muy, muy profundo, con mucha chicha teológica, por así decirlo. Pero solamente vamos a ver algo. Quiero que pongas, quiero que veas ahí en la pantalla una imagen. Y se hizo el silencio. Ahí vemos, ese es el príncipe Guillermo de Inglaterra. Y muchos ahora a lo mejor dicen, ¿cómo se te ocurre poner esa imagen en la casa del Señor? Y en la pantalla donde ponemos los textos y las letras de las canciones, ¿cómo se te ocurre? Pero antes de que me juzgues, quiero ponerte la siguiente imagen. Ah, pensaste mal de mí, me criticaste en tu mente, me maldeciste ahora, de hecho tengo un dolor de barriga muy fuerte y es a causa de tus malos pensamientos hacia mí. ¿Puedes poner las dos? Fijaros cómo cambia la cosa. El título de hoy se llama Desde otra perspectiva. La primera imagen vemos al príncipe Guillermo, supuestamente desde una parte, hay un sector, hay unas personas que estaban cuando se hizo esta foto, cuando fue este suceso, hay unas personas que estaban allí delante del príncipe Guillermo mientras él salía de su coche y hizo ese gesto y la gente que estaba en ese lado vio cómo hacía una peineta, supuestamente. Pero los que estaban en el otro lado, que lo podían ver de frente, veían que hacía un tres. Estaba pronosticando el resultado del Barça de hoy contra el Real Madrid. ¿Cuántos culés dicen amén? Calla tú, hombre. Estaba pronosticando, era profeta y estaba pronosticando ahí, no, es una broma. Entonces, aquí algunos dirían, wow, le estaba haciendo una peineta, otros dirían, estaba pronosticando el resultado del Barça y resulta que hay una tercera opción, una tercera opinión, una tercera perspectiva que es la realidad de lo que realmente el príncipe Guillermo estaba haciendo en esta imagen. Y es que recién su mujer acababa de parir su tercer hijo y entonces estaba diciendo, tengo tres hijos ya. O sea, fijados ahí las diferencias perspectivas. Entonces, ahí es muy curioso porque si te fijas en la imagen de la izquierda, es asombroso de que parece que realmente está haciendo una peineta. O sea, puedes poner, cuando llegues a tu casa hoy, mientras comes, te pones en Google, el príncipe Guillermo haciendo una peineta y vas a ver cómo la imagen es totalmente sorprendente. Pero no es lo que parece. ¿Y cuánto necesitamos nosotros en nuestro día a día poder cambiar de perspectiva para ver la realidad de las cosas y entender tal y como son? ¿Cuán necesario es que cada uno de nosotros podamos movernos desde la perspectiva en la que normalmente estamos acostumbrados para poder ver las cosas desde otra dimensión? Y esta historia nos refleja la vida de un hombre que solamente tenía una perspectiva en su relación, en su concepto de Dios. Una perspectiva demasiado limitada, demasiado condicionada por su pasado, por lo que él entendía acerca de Dios. Y cuando se acerca a Jesús, resulta que Jesús le desmonta toda su vida, todos sus planes, todos sus esquemas, todos sus argumentos en cuestión de minutos. ¡Guau! Y esto es muy interesante. Entonces, ¿cómo y cuánto necesitamos ver las cosas desde otra perspectiva? Nosotros en el seminario teníamos un profesor en Derecho Eclesiástico, en nuestro cuarto año, que él nos preguntaba, él era un malagueño, de Málaga, Andalucía, España. Entonces, él agarraba y nos decía, vamos a ver, ¿qué periódico lees tú? Con todo su arte andaluz. Tú nos decías, yo leo El País. Y se iba a otro. Y tú, ¿cuál lees? El Mundo. Y a otro se iba. Y tú, ¿cuál lees? La Razón. Y tú, ¿cuál lees? La Vanguardia. Muy mal hecho. Mal hecho. ¿Y por qué? Porque tenéis que leer todos. Tenéis que leer todos para que vuestra perspectiva de la noticia sea más amplia y sea más rica. Porque si tú solamente lees una noticia desde un punto de opinión, esa fuente te va a decir lo que tú quieres que tú leas. O lo que ellos piensan respecto a lo que tú estás viendo. Para muestra un botón, la imagen que tú ahora mismo acabo de poner. Aquellos que estaban en ese lado del coche vieron una cosa y dirán aquello que han visto. Entonces nos decía, tenéis que enriqueceros con distintas fuentes para poder entender mejor. Y no te hablo de un cierto relativismo. Bueno, es que yo lo veo de esta manera. Bueno, es que yo lo veo de esta otra. No. Una perspectiva como se nos compartió hace unos meses atrás el pastor, una perspectiva divina. Y esa es la mejor perspectiva que tú vas a tener siempre. Lo que Dios piensa de eso. Pero para eso es necesario que hermanos podamos movernos. Y ahí empiezo a introducir un poquito. Hoy te voy a hablar acerca de dos perspectivas. La perspectiva, cómo era la perspectiva de lo que él vino a hablar con Jesús de Nicodemo. Y cuál era la perspectiva de Jesús. Perspectiva de Nicodemo, la perspectiva de Jesús. El pasaje de Nicodemo es sumamente conocido. Nicodemo era uno de los miembros del Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de 70 hombres de Israel muy preparados, muy formados en la palabra de Dios. Gente muy capacitada en la ley, en los profetas, que eran dirigidos directamente por el sumo sacerdote. Él era un hombre que conocía perfectamente la escritura. Dí conmigo, perfectamente. Siempre, siempre, no había nada que Nicodemo no supiera contestar acerca de la escritura. No había, tú a Nicodemo no lo podías sorprender de ninguna forma. Pero resulta que Jesús ya en ese tiempo ya estaba comenzando a hacer cosas. Jesús ya estaba empezando a visitar pueblos y regiones. Y ya la presencia de Dios empezaba a poder ver en su vida. La gente ya podía ver que algo estaba sucediendo. Jesús estaba haciendo milagros, Jesús estaba salvando las vidas, Jesús estaba haciendo señales. Y esto se hablaba en el Sanedrín. Era algo, era un tema que preocupaba, era un tema que se hablaba muchísimo. Yo puedo pensar en Nicodemo y quizás Nicodemo cuando llegaba a su casa, él comenzaba a pensar y se acostaba por la noche y decía, ¿y este hombre cómo puede hacer todo lo que hace? Y pum, y pum. Y todo el rato pensando y pensando. Y llegaba por la mañana al Sanedrín y se ponían allá a hablar los ancianos de Israel. Y otra vez salía la conversación acerca de Jesús y todo lo que éste hacía. Así que llega un momento en el que Nicodemo es valiente. Y Nicodemo es capaz de dar un paso más allá. Y no solamente quedarse con una sola perspectiva de Jesús, sino que él va y ha dado un paso para poder conocer a Jesús. Y preguntarle, oye, ¿cómo es esto? Y es muy curioso porque cuando tú lees la conversación, si lees ahí en Juan 3.1, dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿cómo? Como maestro. Dice, porque nada, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Yo no sé, hay mucha especulación al respecto de por qué Nicodemo fue a Jesús en la noche. Unos dicen que posiblemente fue porque no quería ser visto y le da vergüenza. Otros dicen que posiblemente Jesús era el momento del día en el que más tranquilo estaba. No voy a entrar demasiado en eso, pero lo cierto es que él va a Jesús. Un maestro de la ley que se acerca ante el Hijo de Dios. Y le, pero es interesante porque Jesús, porque, perdón, porque Nicodemo lo primero que hace es llegar con una mente condicionada. Condicionada por todo el concepto que él tenía de Dios. Le dice, primeramente él lo reconoce como maestro, lo reconoce. Él reconoce que él es un gran hombre de Dios, que él es una persona que conoce las Escrituras. Que no es ningún analfabeto de la palabra, que no es alguien que no sabe lo que está diciendo. Cuando Nicodemo reconoce que Jesús es alguien que sabe perfectamente lo que está hablando. Pero llega condicionado, porque si te fijas le dice, sabemos que has venido de Dios. Que has venido de Dios. No lo reconoce directamente como Dios. Su Nicodemo está limitado. Nicodemo tiene una perspectiva aún demasiado condicionada de Jesús. Lo llama maestro, es decir, lo respeta, pero de alguna forma no puede dar un paso más allá. Y luego lo siguiente que vemos es que Nicodemo está limitado. Le dice en el versículo 4, dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Luego voy a profundizar un poquito más en todo esto. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y él es que las palabras de Nicodemo son tomadas totalmente como literales. Porque cuando alguien venía al judaísmo, cuando alguien se convertía al judaísmo, se entendía que éste estaba naciendo de nuevo. Entonces, para Nicodemo esto era un poco confuso. ¿Cómo puede ser si yo ya he nacido de nuevo? Entonces, lo que hace es evadir el tema y por eso le habla como de manera irónica. ¿Cómo puede un hombre nacer nuevamente? ¿Puede entrar acaso en el vientre de su madre? En Primera de Corintios tú vas a encontrar un texto muy interesante en cuanto a esto. Dice así, Primera de Corintios 2.14, dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Esto es lo que le estaba pasando a Nicodemo. Porque se han de discernir cómo espiritualmente. Es decir, aquí el apóstol Pablo está hablando a una iglesia que estaba en un proceso muy fuerte de inmadurez. Estaban habiendo unos ciertos conflictos de división y demás y Pablo tiene que poner las cosas en orden y decirle, vosotros sois unos inmaduros. Y entonces le hace, le habla acerca de, le pone dos tipos. Le pone el hombre espiritual y el hombre natural. Dice, vosotros lo que hacéis es parte de lo que hace un hombre natural, pero el espiritual sí que entiende las cosas del Espíritu. El hombre natural no entiende las cosas que vienen de Dios, pero el hombre espiritual sí que las entiende. Entonces le hace esa comparativa. Y cada uno de nosotros debemos entender que muchas veces nosotros podemos ser como ese Nicodemo, gente condicionada, gente con límites para poder entender a Dios. Nosotros hemos escuchado o hablamos o conocemos de Dios aquello que nos han enseñado. Pero Nicodemo debía dar un paso más allá. Nicodemo se estaba acercando a Dios con condiciones. Nicodemo se estaba acercando a Dios limitado. Por eso hay una conversación tan profunda. Él dice, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede nacer un hombre otra vez? Y Jesús le tiene que explicar todo esto. Ahora voy a entrar en este tema. Lo que te quiero hacer entender es algo. Nosotros estamos viviendo en este tiempo, ese trimestre de cambios, este año, perdón, de cambios. El trimestre de entender que estamos en la necesidad de cambiar. No puede haber un cambio si tú antes no eres capaz de renunciar a tus condiciones y a tus limitaciones. No puede haber un cambio si tú no eres capaz de sacarte esa mochila de condiciones que tú tienes y de argumentos y de esquemas y de conceptos que tú tienes acerca de Dios. Por más que tú te creas que lo sabes todo o por más que pensamos que lo sabemos todo, mejor dicho, no sabemos nada cuando nos acercamos a Dios. Nos damos cuenta que Él es mucho más profundo y mucho más grande de lo que tú y yo somos. Estamos hablando con el Dios de la creación, con aquel que puede romper nuestros esquemas de una. Pero si hay algo que el Espíritu Santo no hace es invadir aquello que tú piensas. Es invadir tu espacio. Solamente el Espíritu Santo puede llegar a tu corazón. Solamente el Espíritu Santo puede tocar tu corazón cuando tú estás dispuesto a que Él lo haga y que Él haga su obra. Él jamás va a invadir un espacio que tú no le das lugar. Y Nicodemo, la posición de Nicodemo, estamos viendo que hay un cierto acercamiento de querer saber más de Dios. Y hoy en día encontramos muchos creyentes que son como Nicodemo, se maravillan de lo que Dios hace, se maravillan de las cosas que Dios está haciendo, así como Nicodemo se maravillaba. Esto es increíble lo que tú haces, tú vienes de Dios. Se maravillan, pero no permiten que Dios irrumpa en sus corazones ni abre en sus corazones para que Dios toque y llegue y cambie lo que tenga que cambiar. Cristianos que todo el tiempo se preguntan ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? Y ahora te voy a hablar acerca de la perspectiva de Jesús, la mejor perspectiva que puedes tener, la mejor perspectiva que tú y yo podemos tener. ¿Y cómo es esa perspectiva de Jesús? Mira, es directa, va directa. Jesús conoce tu corazón. Digo mío, Jesús conoce mi corazón. Perdón, fíjate lo que dice el versículo 3. O sea, Nicodemo ha ido y le ha dicho a Jesús, sabemos que nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y fíjate que ahora se pierde el hilo conductor de la conversación. Fíjate, vamos a escudriñar un poquito las escrituras, porque te vas a dar cuenta de que Jesús se pone a hablar sin que Nicodemo le haya preguntado absolutamente nada. ¿Te ha pasado esto con alguien alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Gente que se te pone a hablar sin que le hayas preguntado nada y te pone la cabeza como un bombo? A menudo, ¿verdad que sí? Y ahí Jesús directamente va al grano. Lo que pasa es que Jesús no se pone a hablar tonterías. Jesús no te habla tonterías nunca al corazón. Jesús va directamente a tu necesidad y sabe lo que tú estás pensando antes de que se lo preguntes. porque Nicodemo llega y dice, mira, Jesús, sabemos ciertamente que lo que haces viene de Dios. Él todo hinchado, ¿verdad? Y ahí Nicodemo de una, perdón, Jesús de una le corta el rollo y le dice, mira, tío, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y empieza, pim, pim, pim. ¿Y por qué Nicodemo le sigue el rollo? Porque Jesús acierta perfectamente lo que había en el corazón de Nicodemo. Eso fue una pequeña introducción. Nosotros tenemos que introducir a la persona cuando tú vas a hablar con alguien, lo introduces y vas formulando tu conversación y al final acabas llegando al hilo de la cuestión o a la pregunta. Pero es que Nicodemo ni siquiera le da tiempo a hacer eso. Jesús directamente entra. Nicodemo entra y llega a Jesús como un teólogo, condicionado, limitado, pero Jesús en ningún momento trata de convencerlo. Simplemente le corta el rollo y le dice, mira, si no naces de nuevo, no hay nada. Cosa que más adelante en el capítulo 14 diría, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Le corta el rollo de una. Y esto es muy interesante. Jesús conoce el corazón y le dice, debes nacer, ¿de qué? De nuevo. ¿Y qué es esto de nacer de nuevo? Porque seguramente que todos alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Qué es nacer de nuevo? Aquí Jesús estaba hablando acerca de la regeneración, de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida cuando nosotros nos acercamos a Él. Lo que el Espíritu Santo hace en el corazón del hombre cuando éste le dice sí. Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros, en nuestra naturaleza caída y nos pone en orden nuevamente con Dios para poder servirle y ser colaboradores de su reino. Ahora bien, es importante que entiendas algo, la regeneración, la regeneración, ese nuevo nacimiento que todos y creo que todos los que estamos en este lugar y si tú aún no has nacido de nuevo te invito a que hoy puedas nacer de nuevo. Te ubica, la regeneración te pone en un punto de madurez, en un proceso de crecimiento con Dios. Antes yo te estaba hablando acerca del hombre natural y el hombre espiritual. ¿Verdad que sí? Pablo en la iglesia de Corinto. Pero es interesante que ahora pone un tercer hombre y Pablo introduce un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 1, un tercer hombre que muchos de nosotros nos podemos sentir muy identificados en algunas ocasiones de nuestra vida. Porque dice así, de manera que yo, hermanos, le he hablado, antes habíamos leído el versículo 2 y pico, ahí lo tienes, el versículo, el capítulo 3, versículo 1, dice, de manera que yo, hermanos, le hablaba a la iglesia de Corinto, como he dicho, era una iglesia inmadura, una iglesia con muchos problemas, una iglesia con divisiones, enfadados entre ellos, historias, aquí no nos enfadamos entre nosotros, ¿verdad que no? No, no hay nadie aquí. No puedo hablar como a espirituales, ¿qué hombre habíamos visto antes? Al espiritual y al natural. Y ahora le dice, no puedo hablarte como a un espiritual, sino como a carnales. Ahí tienes la tercera figura, como a niños en Cristo. ¿Y cómo es ese carnal? El carnal es alguien que ha sido regenerado, es alguien que le dijo, sí, Jesús, pero aún vive como un niño, con el chupetito y que no crece y que no madura, que se comporta como de manera infantil. Y el inmaduro, el creyente inmaduro no escucha, no se presta a oír. El inmaduro no retiene, pero tampoco asimila aquello que se le está diciendo. Y la inmadurez viene a causa de no aplicar principios muy básicos en la palabra de Dios. Porque cuando tú comes automáticamente el alimento, tu cuerpo distribuye la alimentación y distribuye los nutrientes. Pero cuando tú incorporas la palabra de Dios a tu vida, tú empiezas a madurar. El inmaduro se atraganta con la carne. El inmaduro necesita siempre leche, necesita siempre lo mismo. Y cuando tú le das un poco más a un inmaduro, le suena raro, le pasa como le estaba pasando a Nicodemo. Y muchas veces nosotros somos como esos carnales, somos creyentes carnales que nos hemos quedado siempre en la misma estatura y ya no crecemos más. No somos gente espiritual. Porque no avanzamos, siempre necesitamos leche. Y en el momento que nos empiezan a hablar de algo un poquito más profundo y algo más de peso en la palabra de Dios y algo que nos hace removernos y salir de nuestra comodidad y algo que nos cambia de nuestra perspectiva, nos empezamos a incomodar. ¿Por qué? Porque somos infantiles. Porque nos atragantamos. La madurez te da la capacidad de poder digerir alimento sólido. Todo se trata, todo se trata al final de Jesús, de conocerle a Él. Me pasó hace años atrás me invitaron a un campamento de jóvenes y yo estaba ahí pensando bueno, ¿qué puedo compartir? ¿qué puedo hablar? Yo estaba orando ahí al Señor y diciéndole, bueno Señor, ¿qué les hablo a estos chicos en un lugar en Andalucía, en un campamento de jóvenes? ¿Qué les puedo compartir? Y el Señor me habló muy fuertemente al corazón y me dijo, háblales de mí. La primera noche háblales de mí. Yo tengo que darme a conocer a ellos porque si tú te pones a hablar de otras cosas no van a entender nada. Primero necesitan conocerme a mí, necesitan conocer a Jesús. Y es algo que no podemos nosotros perder de vista. No podemos perder de vista, no podemos dejar de predicar a Jesús, no podemos dejar de predicar el nuevo nacimiento, no podemos dejar de predicar la regeneración y lo que la obra del Espíritu Santo hace en el corazón del hombre cuando este viene. No podemos perder de vista esto, iglesia. No podemos perder de vista a Jesús y a este crucificado. Ese fue el mensaje principal de los mayores avivamientos que se han visto en la historia. Jesús, Jesús, Jesús. La persona de Jesús, el amor por Jesús, confesión de pecados, arrepentimiento y una nueva vida. El avivamiento que Dios derramó en Gales en el año 1902 fue fundamentado en cuatro puntos principales. El primero fue confesar todo pecado que conozcas, todo pecado que haya en tu corazón, confesión, investigar todas tus cosas secretas o dudosas que hay en ti, escudriñarte tú mismo, analizarte como estás, permitir que el Espíritu Santo haga su obra en tu interior y saque lo que tenga que sacar. El tercero fue confesar al Señor Jesucristo abiertamente y el cuarto comprometerse a obedecer sin reservas al Espíritu Santo. En estos cuatro pilares descansó uno de los avivamientos más grandes que hemos visto en la historia de la humanidad en el año 1902 en el país de Gales. Un avivamiento, Dios se derramó, Dios mandó su poder, almas se salvaron, miles conocieron al Señor, Dios se movió de una forma increíble, las cantinas tuvieron que cerrar, Dios hizo algo increíble, pero todo esto se tuvo que basar en predicar a Cristo, hablar de Jesús, hablar de lo que Él hace en el corazón del hombre. No podemos perder de vista a Jesús. Necesitamos ese nuevo nacimiento en cada uno de nosotros, necesitamos que esa obra regeneradora del Espíritu Santo no solamente nos ubique en un punto de salida, sino que comencemos a madurar, comencemos a crecer. Y otra de las cosas que hace, otra de las cosas que le muestra Jesús a Nicodemo es que le abre la perspectiva. ¿En qué sentido? Fíjate lo que le dice el versículo 3. De cierto, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo, ya lo hemos visto, que dice no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento iglesia nos da una perspectiva distinta de las cosas. Distinta de las cosas. Y cuando tú dices bueno, ¿y el reino de Dios en qué sentido uno se está refiriendo aquí al reino de Dios? Porque normalmente nosotros achicamos demasiado y pensamos al reino de Dios, ah, no puede ir al cielo, ya está, que no se salva, que cuando se muera no pueda entrar en la eternidad. Y ya está, y lo dejamos ahí, ¿verdad? Pero es que la palabra es mucho más profundo que eso. No solamente se está hablando Jesús aquí a Nicodemo de un concepto de que cuando te mueras para siempre vayas a entrar en el reino de los cielos o no, iba un poquito un paso más allá porque fíjate si vemos las cosas, si vemos a Jesús hablando con Nicodemo, Nicodemo cuando llega a este, este no podía entender ciertas cosas que Jesús estaba haciendo. Señales, milagros, corazones cambiados, corazones transformados y el reino de Dios que Jesús inauguró cuando vino a la tierra consta precisamente de cambiar el corazón del hombre. El reino de Dios no era algo físico. En la mente de Nicodemo había un concepto de reino de Dios en que un Mesías llegaría en un futuro a Israel y llegaría como alguien poderoso, llegaría como un héroe para la nación de Israel y elevaría a Israel hacia una condición de gloria y poder nuevamente. Este era el concepto de reino que Nicodemo tenía sobre Dios, sobre la Escritura, basado en el Antiguo Testamento por supuesto pero cuando Jesús llega le dice de esto no se trata el reino de Dios. El reino de Dios Jesús lo inaugura cuando Él viene a la tierra y comienza su poder a manifestarse en el corazón del hombre. Corazones comienzan a ser cambiados, la justicia empieza a gobernar dentro del corazón del hombre, el gozo llega a venir, la felicidad llega al corazón del hombre, Dios empieza a cambiar a las personas, Dios empieza a hacer milagros, Dios empieza a transformar vidas y ese es el reino de Dios manifestado, eso es el reino de Dios manifestado en el corazón del hombre. Fíjate lo que dice Mateo, escucha, fíjate lo que dice Mateo 7 versículo 8 dice, y yendo, Jesús le habla a los discípulos y le dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos sea que se ha acercado, sanate enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonio, de gracia recibisteis, dad de gracia, cuando tú ves un enfermo sanarse, cuando tú ves un corazón cambiado, cuando tú ves alguien transformado, eso es señal de que el reino de los cielos ya se ha acercado, si ese aplauso es para Jesús se lo puedes dar iglesia, eso es señal de que el reino de los cielos ya se ha acercado, Jesús inauguró ese reino, es el concepto del todavía ya, ya, ya está pero todavía no, eso suena mucho a José Mota, ya pero todavía no, son señales, son pequeños, son pequeñas cosas que podemos visualizar y ese reino de Dios se consumará por completo cuando él venga en gloria y venga a buscar a su iglesia, a ella será inaugurado totalmente su reino aquí en la tierra, pero mientras él ya inauguró su reino entre nosotros y esto Nicodemo no lo podía entender, a él le costaba entender esto, él no podía ver eso y cada uno de nosotros debemos de entender que ese reino si ya se ha acercado es porque hay un tiempo de milagros para nuestra nación, es porque hay un tiempo de gloria para cada uno de nosotros, si el reino de Dios se ha acercado es porque ya podemos empezar a disfrutar y a experimentar ese poder en nuestro corazón y en la vida de la iglesia, mi pregunta es en esta mañana ¿qué estás viendo tú? ¿cuál es tu cosmovisión del mundo en este tiempo? ¿qué puedes ver tú con toda la situación que estamos viendo como país? ¿lo ves desde una perspectiva de incertidumbre? ¿desde la perspectiva de no sé qué va a pasar? uy, no sé ahora Putin esto, ahora Putin lo otro ¿desde qué perspectiva tú ves esto? ¿desde la desesperación? ¿y si el conflicto se extiende más? ¿y si finalmente cae una bomba? llevan no sé cuántos días diciendo que cada vez Rusia se acerca más a bombardear territorios que son de la OTAN y uno dice ¿y si cae una bomba en territorio de la OTAN? y ahí se lía, ahí ya se lía, ahí entra España, entra todo, entran... ¿y si pasa esto? ¿quién te asegura a ti tu seguridad aquí? no metas dinero en el banco por si acaso, quédatelo pero nadie de nosotros podemos estar seguros de lo que vaya a pasar el martes yo hablaba acerca de esto el presidente el otro día salía y se veía unos ojos de incertidumbre porque nadie sabemos lo que va a pasar ¿y cómo tú estás viendo esto? ¿cómo tú ves esto? ¿o lo estás viendo como desde la perspectiva de Jesús viéndolo como una oportunidad para que el reino de Dios se siga extendiendo en la tierra? ¿o lo estás viendo desde la perspectiva para que la iglesia realmente tome su lugar y se comporte como lo debe hacer? hablábamos el martes acerca de los hijos de Isaacar que fueron gente entendida en los tiempos y que supieron lo que Israel tenía que hacer en un momento clave para la nación y Dios está llamando hombres y mujeres dentro de su iglesia que sean como los hijos de Isaacar que tienen una respuesta para dar en medio de esta situación hombres y mujeres que son entendidos en los tiempos hombres y mujeres que no caminan en el temor sino en la gracia y el favor de Dios que no hay temor de que me pueda caer una bomba que no hay temor de que pueda pasar lo que pueda pasar porque yo estoy confiado en Dios que soy entendido en los tiempos y sé cómo debo hacer funcionar el mundo porque tengo una palabra que procede directamente desde lo alto si descansamos en nuestros políticos mal lo llevamos Dios tiene algo que decir iglesia el reino de los cielos se ha acercado y hay que experimentar el poder sobrenatural del reino de los cielos ya ya lo puedes experimentar cambia tu perspectiva Nicodemo cambia tu perspectiva muévete deja de ver lo mismo de siempre porque es imposible que vengan cambios es imposible que puedas anhelar cambios cuando siempre ves las cosas desde el mismo punto de vista necesitas moverte Nicodemo necesitas entender las cosas necesitas liberarte de tu condición y de tu limitación abre tu mente Nicodemo y la perspectiva que Jesús le da a Nicodemo es ilimitada versículo precioso el versículo 8 dice el viento sopla de donde quiere esto era una canción yo me acuerdo hace muchos años que se cantaba aquí en Samboy yo no entendía nada de esta canción y esta canción era de las que a mi madre le gustaban y yo a mi madre y yo la miraba y siempre me gustaba mucho estar con mi madre y yo la miraba y decía ¿qué estará diciendo esta mujer? ¿o qué está cantando la iglesia? el viento sopla de donde quiere y oye su sonido y más ni sabes de dónde viene ni a dónde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu y básicamente lo que Nicodemo le estaba lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo es que hay tantas cosas que tú puedes ver sus efectos pero no lo ves hay tantas cosas en el mundo que funcionan pero tú puedes ver su efecto pero no sabes realmente cómo está funcionando eso tú cada mañana te levantas aquellos que tenéis carnet tenéis coche vehículo enciendes tu coche enciendes el motor y tú te preguntas excepto obviamente los mecánicos cómo es desde que tú metes la llave y enciendes el motor todo lo que funciona en el coche para que este arranque ¿verdad que no? no sabes no tienes ni la menor idea de lo que está pasando debajo de ese capó o sí yo no lo sé no tengo ni idea yo solamente quiero que cuando entre en mi coche meta la llave le dé al botón arranque y me lleva donde quiero ¿cómo funciona? me da igual pero sé que eso funciona ahora por yo no saber cómo eso funciona o cómo es el tema yo no voy a negar que eso está ahí entonces por eso Nicodemo por eso Jesús le pone a Nicodemo un ejemplo tan básico y tan sencillo como siempre Jesús hacía masticar todo bien para que se pudiera entender tú puedes ver el viento tú puedes ver cómo este se mueve oye su sonido puedes escuchar la brisa pero tú no sabes de dónde viene este viento ni tampoco a dónde va sabes que está ahí no lo puedes negar no puedes decir que no está y le decía así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios nadie puede controlar la obra del Espíritu Santo tú no puedes tratar de encajonar a Dios en tus ideas y en tu cosmovisión en tus argumentos porque si hay una cosa que Dios tiene es su creatividad y la capacidad que Él tiene de poder sorprender el corazón del hombre y si hay algo que Dios quiere hacer precisamente con su iglesia en estos tiempos es rompernos a cada uno de los que estamos en este auditorio en esta mañana rompernos los esquemas y rompernos las ideas y quizás tú planificaste que estos tiempos serían así serían de una manera planificaste tu vida planificaste tus proyectos y tus cosas y resulta que Dios te dio la vuelta a todo todo lo que estaba en tu corazón todo lo que estaba que tú habías escribido todos tus sueños y tus ideas y tus cosas y Dios le ha dado la vuelta inclusive como iglesia el mejor escenario que queremos es un escenario bueno no familia sufriendo no estar con amenazas de guerra por detrás pero sin embargo siempre en estos momentos tan difíciles de la historia es cuando más se ha movilizado la iglesia y más se ha visto derramado el poder de Dios porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia yo no te puedo decir a ti cómo Dios actúa Dios nos sorprende Evan Roberts del que yo te he hablado ahora hace un ratito este sí un muchacho muy joven de veintipocos años veintiséis o veintisiete años creo que tenía fue uno de los movilizadores del aviamiento en Gales y es interesante porque este hombre era un hombre de Dios tremendo pero en medio de todo mover de Dios siempre siempre Dios ha cambiado mucho los esquemas y las formas y los métodos entonces algo que tenemos que dejar es dejar actuar a Dios con libertad y que su espíritu pueda pasearse en medio nuestro con libertad y una de las cosas que él hacía que hizo en un culto en particular él llegó a uno de los cultos una de las reuniones que ellos tenían de milagros de fe de aviamiento donde Dios se movía de una forma sobrenatural y él se sentó en la primera fila y Dios aún no le había dado la palabra y le había dicho lo que tenía que decir así que estuvo durante tres o cuatro horas sentado callado esperando a que Dios le hablara y en esos tiempos no es como ahora que había alabanza y demás y bueno y a lo mejor el líder de alabanza y Evan Robert le miraba y le decía canta otra porque aún no me ha venido o sea sigue cantando y ves al líder de alabanza ahí agotado sudando y tal y cual ya no sé qué más cantar ya he terminado todo el cancionero ya no sé qué qué puedo cantar más no era así en esos tiempos cantaban un par de himnos y ya está y se quedaban ahí y oraban y ahí podían estar perfectamente orando a cuánto le gusta la oración si usted dijo amén el martes te quiero ver aquí hermano luego miraré la grabación y busqué miraré a ver quiénes levantaron la mano para y se ponía a orar hasta que a las tres o cuatro horas el Espíritu Santo vino sobre Evan Roberts le habló se levantó pasó al altar habló tan solo durante quince minutos o sea tres o cuatro horas para que te hable el Señor y luego a los quince minutos se sube habla y el poder de Dios se derramó de una forma sobrenatural en esa noche entonces tú dices ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser esto? el Espíritu Santo es así el Espíritu de Dios es así Él te puede sorprender ese es el corazón regenerado que el Espíritu Santo toma el control te ubica la regeneración te ubica ese nuevo nacimiento te ubica en un proceso de madurez y un proceso de relación con el Espíritu Santo nos abre a una dimensión sobrenatural y como decía antes nos hace colaboradores del reino de Dios aquí en la tierra para empezar a ser a trabajar en favor de su reino Iglesia si no hay nuevo nacimiento sin esa regeneración del Espíritu en nuestra vida no puede haber cambios al final lo que pasa es que cuando el Espíritu Santo viene muchos de nosotros lo que hacemos cuando Él viene pidiéndonos esos cambios esos cambios de perspectiva movernos de nuevo Él haya en nosotros una respuesta muy común dentro de su Iglesia y en concreto dentro de la Iglesia evangélica y es no gracias estoy perfectamente así no quiero cambiar cuando no hay cambios cuando no te mueves y ves las cosas desde otra perspectiva te conviertes en un creyente petrificado duro que solamente ve las cosas desde una perspectiva e interpretas las cosas muy lejos de su realidad y no solamente que las interpretas mal sino que encima juzgas aquello que no entiendes y este era el peligro que empezaba a caer Nicodemo en ponerse en una posición que sus compañeros de Sanedrín ahí se quedaron quedarte en una posición y no abrirte a la obra del Espíritu Santo te va a mantener en una petrificación te vas a convertir hasta tu silla se va a petrificar te levantarás y te irás y aún quedará tu sombra y tu imagen ahí en la misma silla no hay avance no hay fruto no hay nada ¿y de qué sirve eso? juzgarás entenderás las cosas desde tu perspectiva desde lo que tú ves desde lo que tú entiendes porque no te has abierto a lo que Dios quiere hacer y es interesante porque dices bueno y cómo cómo termina esta historia qué es de Nicodemo qué sabemos de él tenemos dos referencias lo hablamos el otro día en el ICI dos referencias que nos hablan muy bien acerca de lo que este hombre cómo terminó su historia o al menos de lo que de cómo prosiguió este hombre pero Nicodemo en el capítulo 7 de Juan dice la palabra del Señor ahí te leo rápido dice les dijo Nicodemo el que vino a él de noche el cual era uno de ellos de los fariseos se está refiriendo al que hemos visto nosotros a Nicodemo el que vino a él de noche ese que se acercó a Jesús que quiso saber más de él dice juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho es decir estaba saliendo en defensa de Jesús delante del Sanedrín y luego otras de las veces que lo vemos cerca de Jesús y esto es muy interesante muy interesante en el capítulo 19 versículo 39 dice también Nicodemo y otra vez Juan quiere dejarnos claro escucha Juan quiere dejarnos claro las tres veces que nos habla de Nicodemo que era el mismo Nicodemo para que veamos su proceso de transformación y como Nicodemo sí que fue de los que abrió su mente y permitió que ese Espíritu Santo trajera algo distinto dice también Nicodemo el que antes había visitado a Jesús de noche vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras es decir cuando Jesús muere Nicodemo junto a José de Arimatea es de los que deciden dar sepultura al cuerpo de Jesús y Nicodemo trae su ofrenda de este material de mirra hace aproximadamente unos 30 kilos un material muy costoso para dar sepultura al cuerpo de Jesús y quizás ya no le importó que alguien le viera pues fue a plena luz del día junto a José de Arimatea mientras sus discípulos le habían dado la espalda nadie fue a interesarse por el cuerpo de Jesús o si para darle sepultura mientras todos estaban escondidos en aquel lugar este hombre Nicodemo este hombre que lo podemos ver como uy que cerrado que mente más dura Nicodemo fariseo separado fariseo significa separado este hombre fue de los pocos junto a José de Arimatea que se atrevió a ir un paso más allá y a estar con Jesús en el final y a mostrar su amor por el maestro y ahí tú puedes ver el proceso de transformación y como este hombre realmente no sabemos mucho más de la historia pero si Juan nos quiso dejar detalle de esto tan chiquitito es porque algo Dios estaba haciendo en el corazón de Nicodemo y porque finalmente Nicodemo se movió y cambió su perspectiva cambia tu perspectiva en esta mañana cambia tu perspectiva en esta mañana no veas las cosas desde el mismo punto de vista siempre ábrete ábrete no solamente en tu vida en lo personal sino en lo que está pasando muévete mira abre tu corazón abre tu mente que el Espíritu de Dios pueda llenarte pueda tocar tu vida y pueda proyectarte hacia algo nuevo no seas de esos que se quedan a un lado no seas de esos que se quedaron a la imagen de la izquierda del príncipe Guillermo que solamente vieron lo negativo que juzgaron que criticaron se de aquellos que están al frente y que ven las cosas tal y como son y que su perspectiva es mucho más amplia de la realidad eso es lo que necesitamos hoy en día en esta iglesia necesitamos no una iglesia asustada con los acontecimientos no necesitamos eso necesitamos una iglesia una iglesia abierta una iglesia que abraza lo nuevo de Dios una iglesia que abraza lo nuevo de Dios y lo que él quiere hacer con este país póngase en pie en esta en esta mañana vamos a orar al Señor ahí donde estás y lo nuevo de Dios Gracias.